¡Hola! Y bienvenidos otra vez a los libros de Bellotax. Yo soy Ale y en esta ocasión voy a hacer un book tag en el que me etiquetó Hill de Literatura Young Adult. Es el book tag de mi vida en libros, así que vamos a empezar. El primer punto es que encuentres un libro por cada inicial de tu nombre completo. Como ya saben, mi nombre es Alejandra, así que el libro que yo les voy a mostrar es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, no sé cómo se pronuncia. Y si miren qué cortito está, esta editorial me gusta mucho porque es muy barata y son puros clásicos. Creo que es nueva, no estoy segura. Mi segundo nombre, que no me gusta, debo mencionarlo, es Patricia. Y yo para la P escogí Prohibido de Ted Decker. Este no lo he leído, pero traigo muchas ganas y estoy segura que me va a encantar. También es de Toscalí, debo mencionar a los dos autores. Mi primer apellido es Bea, o sea, V-E-A, simplemente Bea. Muchas personas no saben cómo escribirlo y es muy sencillo. Entonces yo para este escogí Vortex de S-J-Kinchao. No sé, tampoco cómo se pronuncia, son muy malas para todo esto de la pronunciación. Pero sí, lo elegí por la V. Y mi segundo apellido es Capri. No estoy segura, pero creo que es italiano o francés. Uno de esos dos. Bueno, yo escogí Correr o Morir de James Dutcher por la C. El segundo punto es que cuentes en tu librero tu edad. Yo tengo 21 años y el libro número 21 de mi estantería es Sae Colum de Úrsula Ponaski. Está muy bonito este libro. Me refiero al libro, no a la historia. La verdad que todavía no lo he leído este tampoco y le traigo muchas ganas. Y ahora vuelvo, me está sonando el teléfono. Va a seguir sonando por un buen rato. Así que perdón por ese ruidito que se va a escuchar de fondo. Voy a continuar. El siguiente punto es, elige un libro que se desarrolle en tu ciudad. Pues bueno, yo vivo en Guayma, Sonora y no creo que en algún libro venga a mi ciudad. Pero pues soy de México, entonces elegí Dónde habitan los Ángeles de Claudia Celis. Porque pues esta historia súper chiquita y súper bonita, la verdad, vale mucho la pena. Se desarrolla en México, creo que en el DF. No sé, por el sur. Elige un libro que represente un destino al que quieras viajar. Yo para esto elegí uno de los libros de Percy Jackson, que es el de Mar de Monstruo. Porque lo que quiero es ir a Grecia, la verdad. De todos los libros que tengo me gustaría mucho ir a Grecia. Y pues obviamente lees esto y te recuerda a Grecia por los dioses y todo eso. Y me encanta toda la mitología griega y todo, me fascina. El siguiente punto es elegir un libro que tenga tu color favorito en la portada. Y yo para esto elegí El Catalejo Lacado de Philip Pullman. Que es el tercero de la trilogía de La Brújula Dorada. Y pues como pueden ver, todo esto es así en un color amarillo, dorado se podría decir. La verdad que estos libros están muy buenos. Los espero poder releer pronto para poder reseñarlos porque sí, están muy buenos. Y yo a muchas... Está muy bien. ¿De qué libro tienes los mejores recuerdos? Para esto yo les voy a enseñar El Nombre del Viento de Patrick Rofus. Parece una biblia. Y es que, bueno, cuando yo estaba leyendo este libro fue cuando conocí a mi novio. Y la primera vez que mi novio me vio, me vio sentada en uno de los pasillos de la escuela con esto leyendo. Y pensó porque estaba leyendo la biblia. Pero no era la biblia, era este libro. Cada vez que lo veo me acuerdo y está muy bonito. Y de hecho, en mi cumpleaños de este año, él me regaló el segundo libro. Precisamente acordándonos de esa ocasión. Así que yo por eso le tengo mucho aprecio, la verdad. Y este también me estoy muriendo por releerlo. Porque como pueden ver, es un montón. Y quiero leer el segundo que me regaló mi novio. Pero no voy a tener que leer esto para acordarme. Si no, no voy a tener chiste. El siguiente punto es, ¿qué libro tuviste más dificultad para terminar? Premortis de Miguel Ángel Moreno. La verdad que este lo acabo de leer y duré como dos meses leyéndolo. De hecho, hay otro libro. No me acuerdo ni cómo se llama. No lo tengo aquí físico. Así que pues elegí Premortis. Porque de verdad que la historia no me encantó. Y batallé mucho para leerlo. Tardé mucho, no me llamaba la atención. Y ya hice una reseña que la voy a subir en unos cuantos días, supongo. Este, hablándoles de lo que se trata y mi opinión y todo eso. Pero sí, batallé mucho para leer este libro. Por último, es, ¿qué libro de tu lista de pendientes te sentirás muy orgulloso cuando lo termines? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La verdad que este libro tengo demasiadas ganas de leerlo. Bueno, me identifico mucho con el personaje de Don Quijote. Pero al mismo tiempo, lo veo y me causa así como mucho respeto. Me intimida mucho leer esto. Y me voy a sentir súper orgullosa de decir, ya leí Don Quijote. Porque de hecho, estoy leyendo la noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Y precisamente en el capítulo que se llama Como el libro, hace mención el autor de que la escritoria de Frankenstein aprendió español para poder leer este libro, para poderlo comprender y sentir el libro. Entonces, ¿por qué no las personas que ya hablamos español, por qué no aprovechar eso que lo entendemos y poderlo leer? Y creo que tiene completa razón en eso. Espero animarme realmente a leerlo pronto y me voy a sentir bien orgullosa y ya lo quiero leer. Y lo tengo así como una joya apreciada. Es como que lo estoy postergando, poco a poquito. Pero ayer es el día en que lo lea y me voy a sentir muy orgullosa. Y no solamente este, también tengo por ahí Los Miserables, por ejemplo. Y lo quiero leer. Otro libro que me intimida mucho y que me sentiría bien orgullosa es El Señor de los Anillos, que ahí tengo los tres. Y también me intimidan bastante por todo lo que dicen de ellos, pero tengo muchas ganas de leerlo. Y eso es todo por este book tag. Gracias Gil que me etiquetaste, de verdad yo sí lo quería hacer, tenía muchas ganas. Espero que les haya gustado el video. Y que le den like y que se suscriban por favor para ayudar a que este canal crezca. Y bueno, yo voy a etiquetar a Gwen de Palomitas para leer un libro y espero que lo hagas. Adiós.